Bueno, pues mira, la palabra dieta significa los hábitos alimentarios que tiene una persona, sino que pues por muchos años la palabra dieta ha tenido un, significa como algo malo, significa como restricción, como aguantar hambre, ese fue el significado pues que le pusieron, pero si tú miras literalmente en un libro significa hábitos alimentarios de una persona, lo que tú comes en un día, lo que tú comes normalmente. Pues mira que la alimentación es muy importante para mantener el azúcar controlado en las personas con diabetes, la alimentación debe ser lo más balanceado posible y hace muchos años la persona con diabetes tenía muchísimas restricciones, en este momento ya no, una persona con diabetes debe tener una alimentación lo más sano y lo más balanceado posible, que es la alimentación que todo el mundo debe llevar, lo más balanceado y lo más sano posible, entonces ya no tiene tantas restricciones, pero pues sí debe tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo pues mirar que cómo están sus niveles de azúcar, si son niveles que de pronto fluctúan demasiado o más bien es una persona que tiene el azúcar controlado, entonces de todo eso depende cómo será la alimentación de esa persona. Bueno, como te digo ya la alimentación para estos pacientes es casi que digamos normal, que es normal, es una alimentación muy baja en azúcar, significa muy baja en dulces, que eso todo el mundo lo debe hacer, una alimentación controlada en carbohidratos complejos, es decir el arroz, la papa, la pasta, que igual todo el mundo lo debe hacer, hay que controlar ese tipo de carbohidratos, es una alimentación alta en proteína, que es muy importante la proteína y ejercicio, es muy importante que el ejercicio haga parte de un plan de alimentación saludable. Bueno, entonces estas personas pueden consumir frutas, todas las frutas, pero debe tener cuidado cuáles son las que tienen más azúcar, entonces por ejemplo que las uvas tienen azúcar, que el mango tiene azúcar, bueno pues trate de que no se vaya a comer hoy uvas y mañana mango, hoy se puede comer sus uvas pero entonces mañana más bien comer peras, mañana más bien comer fresas, entonces es tratar de estar intercalando esas frutas, no a toda hora las que tienen azúcar, pueden comer todo tipo de vegetales, ah pero es que la remolacha tiene mucho azúcar, pero pues es que de pronto en la ensalada vamos a comer 5 personas, es una remolacha, entonces es una porción muy pequeña, pero no todos los días coma remolacha, y como te digo eso es lo que todo el mundo debe hacer, balancear y estar cambiando los alimentos, muy importante la proteína, es decir carne, pollo, pescado, los huevos, ya se sabe que la proteína ayuda también a estabilizar el azúcar, entonces muy buena cantidad de proteína, y se puede tener harinas integrales, se pueden tener también los granos integrales, no hay ningún problema, entonces es balancear, no hay necesidad de una restricción, no hay necesidad de irnos a eso de que yo no puedo comer esto, si lo puedes comer, pero siempre tratando de controlar, si yo ayer me comí mucho de esto, ayer comí un dulce, ayer cumplí años y me comí una torta, listo, el resto de la semana voy a estar lo más juiciosa posible con mi alimentación.